Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy les presento un juego espectacular, ya que estaremos conduciendo un autobús policía. Así como lo escuchan muy bien, nos vamos a divertir conduciendo un autobús policía para que todo marche bien en la ciudad. Y este juego se llama Uspolis Bus Mountain Derby. Y quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarlos en mis próximos videojuegos. Y para los que ya dejaron su nombre, los invito a que se queden al final de este videojuego, ya que estaré saludando a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Así que vamos amigos, a conducir este bus acá por la ciudad y por supuesto, a hacer un buen trabajo y llevar íntegramente a estos policías a la nueva estación a donde se dirigen. Al no más iniciar, tenemos muchas señales de tránsito, así que debo tener mucho cuidado de no ocasionarle ningún daño a este autobús gigantesco espectacular. Vean las dimensiones de este autobús, es gigantesco y por supuesto, el color azul es impresionante. Así que lo estoy conduciendo ya acá en esta parte justamente amigos, es muy estrecha, así que debo tener mucha precaución. Por el momento estoy realizando un trabajo extraordinario. Estoy realizando un buen trabajo amigos, ya que me he adaptado rápidamente a la condición de este autobús. Ups, cuidado amigos. Por un momento pensé que iba a caer al vacío. Como les comento nuevamente, este camino es muy estrecho, así que debo tener más precaución. Sigo avanzando rápidamente, siempre con la debida precaución amigos. Ya que como se pueden dar cuenta, pues el camino es demasiado estrecho. Creo que estoy a punto de llegar a la nueva estación policial, he girado para el lado izquierdo. Y acá es el lugar donde voy a encontrar el lugar adecuado para poder dejar a estos nuevos guardias de seguridad. Acá en esta nueva estación policial. He logrado salir de esas señales de tránsito. Perfecto, desde aquí logro visualizar el lugar correcto para poder estacionar este autobús gigantesco. Perfecto amigos, he encontrado el lugar adecuado para poder estacionar. Y es de esta manera como he trasladado a los nuevos guardias de seguridad a su nueva estación policial. Ahora voy rápidamente por la segunda misión. Estoy a punto de iniciar esta segunda misión amigos. Ahora voy a trasladar nuevamente a 6 guardias policiales. A otra estación donde tendrán una nueva misión. Así que manos a la obra amigos. El objetivo es llevar íntegramente a esos policías a su nueva estación policial. En realidad solo son 5. Ya que el jefe policial se quedó supervisando para que todo marche en orden. Y por supuesto, todos lleguen íntegramente de una forma correcta. Así que las flechas me indican que debo de girar para el lado izquierdo. Y así es amigos, he seguido de una forma perfecta las señales de tránsito. Y ahora a conducir este autobús por la ciudad. Así que aquí hay demasiadas señales de tránsito. Muy bien, tengo mucha más confianza y mucha más seguridad para poder conducir este autobús de color azul policial. Esta vez las flechas me indican que el camino correcto es para el lado izquierdo. Ya que como podemos recordar perfectamente en la primera misión, nuestro camino correcto era hacia el lado derecho. Así que hemos tomado una ruta diferente para poder trasladar a estos policías a su nueva estación. Y por supuesto, conducir este autobús de una forma eficaz y responsable. ¡Cuidado! Creo que estoy pasando rayando este autobús gigantesco en estas rocas grandísimas. Afortunadamente he logrado salir y sigo avanzando sin ningún inconveniente. Creo que acá es el lugar adecuado para estacionar el autobús amigos. Veamos si es acá. ¡Perfecto! Acá es el lugar adecuado para poder estacionar. Y por supuesto, acá es donde van a bajar estos guardias de seguridad para poder presentarse a su nueva estación policial. Con un tiempo de 2 minutos y 11 segundos, he completado la segunda misión. Ahora voy rápidamente hacia la tercera misión. Nuevamente, los guardias que serán trasladados ya están esperando su turno para poder abordar este autobús fantástico y fenomenal. Vean lo espectacular que se ve amigos. Es impresionante. Así que están abordando nuevamente a estos guardias. ¡Perfecto! Ya se encuentran a bordo y es momento de trasladarlos a la nueva estación policial. ¡Vamos a divertirnos! Conduciendo este autobús fantástico. Ahora estoy retrocediendo. ¡Perfecto! Ahora solo son 3 guardias los que debo de transportar. Nuevamente, estas señales de tránsito que en los demás niveles también se encontraban. Así que, al nomás iniciar, acá es donde debo demostrar la responsabilidad y por supuesto la experiencia que tengo al conducir este tipo de autobuses gigantescos. He salido rápidamente a la carretera amigos. Y acá pues todo es diferente ya que se complica demasiado como por ejemplo las pistas que son muy estrechas. ¡Cuidado amigos! Estoy perdiendo el control de este autobús gigantesco. ¿Qué está sucediendo? No entiendo. Me di en alguna forma correcta y por un momento perdí el control del autobús. Afortunadamente, he logrado restablecerlo para poder llevar a estas guardias sin ningún inconveniente. Y por supuesto que lleguen lo más rápido posible para poder prestar sus servicios en la ciudad. Para que en la ciudad todo ande en marcha y por supuesto todo bajo control de la policía. Ahora estoy subiendo por esta cuesta muy complicada. Así que debo de acelerar. ¡Vamos! A pesar de que no estoy transportando mucho peso. Pero aún así por el tamaño y la dimensión de este autobús pues es muy complicado poder salir de esta cuesta. ¡Perfecto amigos! Estoy a punto de lograrlo. ¡Vamos! Estoy acelerando. Vean la velocidad apenas que estoy alcanzando. Aún así acelerando 22 kilómetros por hora. Ahora sí he logrado subir a 29. Ya que no he salido por completo de esta cuesta muy complicada. Ahora sí he logrado salir. Falta muy poco amigos. Estaba equivocado. Por un momento pensé que había logrado salir de esta cuesta gigantesca. Pero estaba equivocado. Ahora sí cada vez estoy más cerca. ¡Vamos! Rápidamente amigos. ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! He logrado salir de esa cuesta. Pero hay algo que juega en contra de nuestra amigos. Que ha empezado a llover y está cayendo una lluvia torrencial. Así que pues eso requiere mucha más paciencia. Y por supuesto cálculos perfectos al momento de girar este autobús gigantesco. Lo estoy logrando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Me estoy equivocando amigos. Creo que no estoy observando de una buena forma el camino correcto. Así que sigo avanzando. ¡Vamos! Me falta muy poco para poder completar amigos. Así que debo de ser paciente. Y por supuesto estar muy atento. Se avecina una curva más. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vean! He logrado salir de esa curva sin ningún inconveniente. A pesar que me encuentro en curva. Estoy alcanzando una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora. ¡Es impresionante! Me falta muy poco para poder llegar a la meta. Y algo que he notado. Pues esta tercera misión es mucho más extensa que la primera y segunda misión. Ya llevo el recorrido más o menos de 3 minutos a 4 minutos. Ahora sí ha dejado de llover y estoy muy cerca de completar esta misión. Desde aquí logro visualizar el espacio dentro de esta estación policial que le corresponde para poder estacionar este autobús gigantesco. Y quiero aprovechar este momento para saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son Brian, Luke de 4 años en Suecia, Mariano, Manuel Moreno, Clemente León, Santiago y Ramiro. Saludos especiales amigos. Este juego ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien. Y así que los espero en mi próximo videojuego. Hasta luego amigos. Gracias.